seguimos recorriendo de una muestra de arte impactante en buenos aires digna de recorrer y descubrir la verdad que van a poder vivir lo que se vive lo que se vio en esta muestra pero creo que las sensaciones son intrasladables ojalá que a través de mi recorrido puedas vivir lo que yo sentí en esta muestra pero si no podés yo te recomiendo que vayas a verlo si tenés un viajecito a buenos aires una muestra increíble de romweck en la fundación proa en este museo muy interesante que tiene la ciudad de la boca y justo entrando a la boca tenés todo toda la historia de buenos aires en un mismo lugar y esta muestra que realmente dio que hablar no te digo más nada vos mirala para 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 antes de ver esta nota vas a disfrutar de algo muy interesante y es que nataña llegó a tucumán para ser sencillo lo que antes era imposible y es tener tu casa propia si vos querés tener tu casa propia hace como yo y visita nataña alto plan de nataña tu departamento tan fácil como accesible aportes desde mil 32 pesos por mes sin anticipo y todo financiado visitanos el 9 de julio 142 o consultanos al 0 800 555 6282 nataña tu casa sí o sí una vez más la marquesina recorriendo buenos aires en el verano estamos otra vez en la boca pero en esta oportunidad en la fundación proa en este museo tan interesante que tiene la ciudad de buenos aires en pleno caminito demostramos la la muestra de romweck una muestra impecable y como siempre le agradecemos a transfer line y esa inconfundible sensación de viajar en primera clase por traernos hasta aquí mira qué linda tarde porteña si tenés una escapadita de fin de semana recorre buenos aires recorre tu país que tiene mucho 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 para expresar noemí hablamos de un artista contemporáneo donde donde su premisa es reflejar la realidad del cuerpo humano en su máxima expresión y hablamos cuáles son las características principales de este artista bueno él es un artista muy joven tiene unos 55 años es nacido en australia él no tiene una formación académica específica sino que se formó bueno sus padres son de tradición jugueteros eran fabricantes de juguetes así que ya desde chiquito tiene el contacto con la artesanía y la fabricación de personajes y después se dedicó durante 20 años a hacer efectos especiales para cine y televisión así que ahí también tiene como el oficio de trabajo y de observación esta obra se llama a la deriva o drift en inglés y es una instalación porque además de la escultura también forma parte de la obra la pared de celeste pintada de celeste es un celeste en particular y también la iluminación que es un seguidor de teatro la obra forma ese conjunto la iluminación la pared y la escultura dando un poco de aire de flotación en un mundo celeste medio indeterminado a este hombre en malla sobre una colchoneta inflable si aunque él está colgado en la pared no está realmente flotando en una pileta así que ese juego también de inversión de la posición es algo bien bien cristo no claro es sugerente porque también puede estar remitirnos a todos los que pertenecemos a la cultura occidental nos parece a lo que nos remite directamente a un cristo crucificado aunque eso es algo también interpretativo no es que el artista lo determine de alguna manera y acá explora otro tipo de vínculo un vínculo entre una madre y su hijo recién nacidos hay un trabajo del vínculo y también de los problemas que puede haber en ese vínculo del desvínculo podríamos decir sin embargo es una situación muy cotidiana una mujer que tiene un hijo muy pequeño que tiene que salir a hacer las compras tiene quizás cara de cansada de agotada pero podemos empatizar con ella en el sentido que podemos comprender su situación aunque no lo hayamos vivido es una situación muy accesible para nosotros que pertenece a nuestro universo cotidiano esta obra está puesta sobre un pedestal que el conjunto de la escultura más el pedestal hace que tenga una altura de un visitante promedio o sea que viéndola de frente podemos intentar encontrar la mirada de ella pero esto es realmente imposible en el bebé busca la mirada de la madre pero la madre tiene la mirada de perdida está como que hago como resuelve la chica novina esta obra mujer con ramas es difícil asociarla con nuestro universo cotidiano quizás nos lleve a un mundo de más imaginación quizás un mundo onírico o un mundo metafórico o simbólico toda la obra de muec dispara mucho a la imaginación pero quizás estas obras en particular el hombre en el bote o la mujer con ramas obras que nos cuesta más incluirlas en nuestro mundo nos disparen para otro lado bueno esta obra se llama naturaleza muerta es una obra del 2009 y acá se puede ver que el artista trabaja otros temas que no son figura humana sin embargo los mecanismos digamos de representación se siguen manteniendo porque trabaja con un fuerte realismo una observación de los detalles en la representación de la piel tal cual el color con el color con respecto a la atención o sea la pata está rosada esto más tal cual es el pollo o sea es impresionante es impresionante recomendamos venir a ver la obra porque realmente es impresionante impresionante o 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 El apellido del helado